Cristian, increíble los datos que arrojaste ahí en la nota, 150 especies que se extinguen al día, en no más de dos generaciones, la vida sobre la Tierra como la conocemos hoy podría desaparecer, y también el hecho concreto de que hoy el ser humano por primera vez tiene la capacidad, según las decisiones que se tomen hoy, de dibujar su futuro próximo, es decir, en los próximos 10 años podríamos ver determinaciones concretas para el próximo siglo. Y la estamos viendo ahora Ignacio, el registro de extinción de especies es dramático, y vale la pena para partir en este sentido, hablar de quien fue el primero que puso la alarma, porque hubo una persona, un gran investigador, que fue el primero que en 1996 habló y publicó un libro llamado La Sexta Extinción, 1996 Ignacio, entonces yo recuerdo en aquel entonces cuando se publica este polémico... Exacto, 20 años. Efectivamente, cuando se publica el libro de este autor muy destacado, evidentemente generó mucha polémica, mucha controversia, al principio se fueron todos en contra de él. Lo acusaron del armista me imagino. Efectivamente, y hoy día prácticamente todos los biólogos del planeta de renombre e importancia están de acuerdo con que estamos viviendo la sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra, producida por la acción del ser humano. Ese hombre y gran paleontólogo, arqueólogo, ecologista, se llama Richard Leakey. Entonces, es imposible hablar de la sexta extinción sin nombrarlo, porque fue el primero que hizo esta... Bueno, esto que hoy día ya es de común acuerdo dentro del mundo de la biología. El ser humano se ha transformado en una máquina depredadora del ambiente. Por eso, lo que más preocupa, porque evidentemente antes han habido no solamente cinco grandes extinciones, sino que otras tantas también de menor, digamos, magnitud. Lo que hoy día preocupa sobre todo a los biólogos es el ritmo acelerado de cómo se están extinguiendo estas especies. Por eso, tenemos una declaración precisamente de Richard Leakey, que afortunadamente nos puede dar algunas, digamos, declaraciones concretas respecto de lo que está ocurriendo hoy día y sobre todo para que los amigos en casa, las autoridades del mundo entero, porque esto es un problema planetario, tomen conciencia y ojalá hayan buenas esperanzas. Pero vamos con esa declaración, Ignacio. La cantidad a la que las especies están perdidas hoy es, creo, es una especie de algún tipo que es única cada 20 minutos. Y los números ahora de especies son tan dramáticos que la posibilidad realista existe que pudiéramos en la próxima década, quizás dos décadas, perder más de 60, si no 70% de la vida como lo sabemos hoy en día. Es realmente inquietante lo que este científico plantea. O sea, podrían desaparecer entre el 60 y el 70% de las especies como las conocemos hoy en solo dos décadas, en solo 20 años. Sus estudios están cumpliendo 20 años desde que fue acusado de alarmista, de apocalíptico. Él plantea que en 20 años más, entre el 60 y el 70% de nuestras especies en el planeta podrían desaparecer. O sea, es una sexta extinción. En eso estamos, es así. Mira, y si uno se va en la vida cotidiana, Ignacio, yo me acuerdo que hace 20 años, 30 años, yo iba a la playa, quería comer unas machas allá en el norte, y bueno, iba a la misma arena ahí en la orilla, movía el pie y sacaba las machas, pues. También habían pulguitas de mar. ¿Cuántos amigos no hicieron lo mismo? Pues vayan ahora a ver si encuentran las machas donde, bueno, donde antes abundaban. Pensemos lo que son, mira, ¿cuándo fue la última vez que viste un picaflor, Ignacio? Los picaflores, que son tan importantes para, bueno, para muchas cosas, para la polinización, están desapareciendo porque también están en amenaza. En la isla Juan Fernández, que es prácticamente el pájaro más típico de la isla Juan Fernández, de ese microclima fantástico que se da con el Cerro del Yunque, los picaflores están desapareciendo. Entonces, claro, estas cosas que uno las va a hablar en términos con grandes cifras globales, también se refleja en lo pequeño. Yo me acuerdo también en el norte, antiguamente las palometas, que son unos peces gigantescos, que pesaban 40 hasta 50 kilos, ahora están saliendo unas palometas de este porte. Entonces, todo eso que estamos viviendo, lo puede experimentar toda la gente. Dime una cosa, ¿quién ha visto un huemul el último tiempo? Las dificultades para ver un cóndor, además. Efectivamente, hacia los Andes, donde antes se veían los cóndores, y donde yo fui a ver cóndores en su momento dado hace muchos años, hoy día cuesta que lleguen los cóndores y no se ven, bueno, como se veían antes. Entonces, son pequeñas cosas que en nuestro pequeño mundo personal nos podemos ir dando cuenta de esas cosas. Doctor Fahel, ¿cómo podemos identificar la primera fase en esta sexta extinción? Entonces, partamos con eso, porque cuando uno... Es muy relevante decir lo siguiente, que las extinciones de los dinosaurios duró un millón de años. La extinción de la gran mortandad de hace 250 millones de años duró un millón de años. Entonces, un millón de años, claro, es grande el espacio para un ser humano, pero a escala geológica es muy poco. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el ser humano, según los antecedentes que uno tiene a nivel científico de la biología, es el causante de esta sexta extinción. Entonces, la historia del ser humano tiene 5.000 años, pero la aparición de este Homo Sapiens, que marca la primera fase de la extinción, ocurrió hace 100.000 años, Ignacio. Nuestros antepasados. Nuestros antepasados, el Homo Sapiens, cuando irrumpe en la Tierra, irrumpe de una forma muy destructiva, Ignacio. Hay que pensar, por ejemplo, que los primeros Homo Sapiens que llegan hace 100.000 años a Medio Oriente, llegaron con... bueno, a destruir, a destruir, llegaron, no llegaron en forma pacífica. Después, se internaron hace 40.000 años a Europa. Y bueno, y en Europa se enfrentaron con los Neandertal. Y los Neandertal habían vivido por lo menos unos 300.000 años sobre la Tierra. Y claro, los Homo Sapiens tan pronto llegaron, no solamente alteraron el hábitat del Neandertal, sino que los comenzaron a exterminar, hasta que en un momento dado los Neandertal desaparecen abruptamente producto de las guerras con el Homo Sapiens. Ese es el comienzo de nuestra misión depredadora, ¿no?, en este planeta. La primera fase de la extinción. Comienza hace 100.000 años, Ignacio. Claro, en forma más tímida, porque cuando aparece este Homo Sapiens, perturba el ecosistema, comienza a cazar, comienza la guerra con los Neandertal, los extermina, pero también hay mezclas de Homo Sapiens con Neandertal. Entonces, así es como aparece esta sexta extinción. ¡Gracias! ¡Gracias!